Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Atención a la última hora que os traemos al programa, porque ha habido una urgente manifestación de Francia. Han entrado en pánico tanto Emmanuel Macron, el presidente francés, tras los nuevos misiles de Rusia que han llegado a las instalaciones de la OTAN. Esto es lo que ha confirmado el propio Zelensky. Pero ahora, evidentemente, Macron, ¿qué es lo que está indicando? ¿Por qué Macron asegura que tiene tanto miedo a esas acusaciones que se están vertiendo por parte de Vladimir Putin? Vamos a escuchar qué es lo que decía en esos momentos Vladimir Putin al respecto de los franceses. ¿Tropas franceses regulares en Ucrania? ¿Significaría esto una guerra con Francia? Primero debería preguntárselo al presidente de Francia. ¿Habrá tropas de Francia ahí o no? Y luego vamos a estudiar las posibles consecuencias de esta decisión. Eso es lo que comentaba el propio Vladimir Putin. Ya le están indicando estas escalofriantes advertencias, efectivamente, por parte de Emmanuel Macron. Hay una guerra constante, efectivamente, que se está manteniendo al margen. Por lo tanto, Francia no quiere entrar directamente. Pero sí que es verdad que hemos estado viviendo estas situaciones. Aquí lo decía el propio Jens Storenberg con todo lo que se estaba organizando. Vamos a escuchar qué es lo que tenía que decir sobre este tema. Pido a China que deje de apoyar la guerra ilegal de Rusia. Vamos a escucharlo. China no puede seguir alimentando el mayor conflicto militar de Europa, decía. Sin que ello repercuta los intereses y la reputación de Pekín. Por lo tanto, así ya vemos un avión alemán, aquí estaría, siendo entregado a los ucranianos para llevar a cabo en el campo de batalla. Y hemos visto que Macron y Xi Jinping están poniéndolo todo sobre la mesa. Ahí les vemos cómo aseguraban que habría o tendría que haber una tregua, ¿no? Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, dice. Y como país responsable, China está lista para trabajar con Francia para aprovechar los Juegos Olímpicos de París, decía. Como una oportunidad para pedir un alto al fuego global. Global durante los Juegos Olímpicos de París. Que no se conseguía. Hay que tener en cuenta esto. Ahora bien, ¿qué es lo que Francia pretende hacer si ahora los misiles rusos continúan avanzando como se está viendo? Pues bien, Vladimir Zelensky ha denunciado que Rusia ha lanzado 4.000 bombas. Atención, 4.000 bombas al mes sobre Ucrania y utiliza misiles de Irán. Esto a Emmanuel Macron no le está gustando. Evidentemente a la OTAN tampoco. Porque estos nuevos misiles, que son 4.000 al mes, hay que recordar, están llegando desde Irán. Y dice Zelensky que necesita toda la ayuda de sus aliados, incluso de los franceses. Vamos a escuchar. Luego de su participación en ese encuentro, Zelensky se reunió en Frankfurt con el canciller alemán Olaf Scholz, el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Kiev. En Alemania, claro. Y en Rammstein, rodeado de más de ministros y de funcionarios de defensa aliados, Zelensky reiteraba su llamado a que se levanten las restricciones sobre el uso de sistemas de largo alcance. Escuchemos. Y es que prácticamente esta es la situación que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. Zelensky ya está pidiendo, y sobre todo, por favor, a los franceses, a los alemanes, que no les restrinjan más esas solicitudes de envío de misiles hacia Rusia. Porque ellos sí que están recibiendo diariamente golpe tras golpe militar y de misiles. Es 4.000 que se dice pronto, ¿eh? Ahora oímos que no ha cambiado su política para armas de largo alcance, pero vemos cambios en los A-Tekens, Storm Shadows y Scalps. Escasez de misiles y falta de cooperación. Incluso en nuestro territorio, que está ocupado por Rusia, incluida Crimea, creemos que es un error que se dé en estos pasos. Necesitamos capacidades de largo alcance, no solo en el territorio ocupado de Ucrania, también en el territorio ruso, para que Rusia se vea motivada a buscar la paz. Eso es lo que dice, ¿no? Y por eso, por este tipo de comunicados, Putin está, bueno, dicen que está temblando de rabia, ¿no? Lo decían en Oracle Vision y en DW en español. Decían que tal vez estaba buscando una paz considerable, o por lo menos esto es lo que indicaban los expertos. Vamos a escucharles. Exactamente, Ucrania, poner a un presidente títere, muy seguramente Yanukovych, y hacer que ese país fuera, pues como lo era antes, un satélite puro y duro, como lo es Bielorrusia, de un país satélite de Rusia, si no anexionárselo completamente. Rusia no lo ha hecho porque no ha podido, no por otro motivo. Porque los ucranianos, con ayuda de material occidental, le han frenado mucho antes de llegar a Kiev. Pero ese es el objetivo de Rusia, el objetivo... Bueno, Rusia, o sea, lo que habla Vladimir Putin, ya dijo, y por eso prácticamente están invirtiendo muchísimo a nivel militar, pero ya dijeron que ellos sí que llegaron a Kiev, negociaron con Zelensky, pero que finalmente no fluctuó, no fue fructífera esa negociación, porque Boris Johnson rechazó una paz con los rusos, dijo, no, 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 no podemos ir a la paz con los rusos, tenemos que seguir atacando, y ese fue el problema principal prácticamente para Ucrania. Y ahora, estas consecuencias de una guerra, que parece que puede ser muy duradera, si Estados Unidos sigue manteniendo ese nivel militar. Pero eso sí, efectivamente, los rusos saben que llegará un día en el que los ucranianos tendrán todas las garantías de poder enviar esos ataques contra los propios rusos, es decir, que Ucrania podrá atacar en territorio ruso, evidentemente. Último, evidentemente estamos muy lejos de ese escenario, y todos los elementos que ha habido hasta ahora suman, suman, de Putin enemigo del Estado ruso. ¿Qué significa liberar el Donbass? Anexionárselo, controlarlo completamente, que las empresas mineras que funcionan en esa zona tributen y produzcan para Rusia, y que sea territorio efectivo de la Federación Rusa, y que, evidentemente, a ojos del Kremlin, la comunidad internacional, y por ende Ucrania, reconozcan a Donbass como parte territorial de Rusia. O sea, todo se reduce prácticamente a empresas mineras, sobre todo para recolectar todo ese dinero perdido en esta terrible guerra, que, como digo, ninguna guerra es buena, ¿no? Pero esta está siendo terriblemente brutal, con tantísimos rusos y ucranianos pereciendo en el campo de batalla. Así que hay que llegar, hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Esto es lo que dicen también los expertos. Sería quizás el anhelo último, un ratado de paz, en el que Ucrania reconozca ese territorio como parte de Rusia, y que Rusia libere, por ejemplo, Saporilla, o los territorios que controlan Gerson o Kharkov. Evidentemente, aquí estamos especulando, pero es verdad que Lugansk y Donetsk, lo que se conoce como la cuenca de Donbass, sería el núcleo duro del deseo del Kremlin. Bueno, que, como decimos, tendremos que ver hasta qué punto desea el Kremlin esa zona, pero no quiera anexionarse, como dice el experto, poniendo un títere en el gobierno de Ucrania y, como decimos, Francia, Alemania y la OTAN. Esto sería terrible para ellos, porque sería como haber perdido una guerra contra los rusos. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Os recuerdo y os invito, sobre todo, a que veáis este vídeo de aquí a aquí. Venga, podéis apretar directamente, porque así os informaréis mucho mejor de lo que está sucediendo ahora mismo en la sección del Donbass, en Kursk, y, sobre todo, qué es lo que opina Zelensky de los ataques rusos. Como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. Ya sabéis, aquí es muy importante este vídeo para que lo veáis también. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.